El lunes por la mañana Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, fijó su postura sobre los resultados de la jornada electoral del día de ayer, que dicen que no le favorecen. El domingo por la noche prefirió no festejar pues había anunciado que iba a esperar los resultados, por lo menos los del PREP, para poder fijar una postura. Hoy, con el 98% del PREP capturado, la diferencia de cuatro puntos con el candidato del PRI hace reconocer al Faro la voluntad de los calicienses. Estos cuatro puntos de distancia entre Alfaro y Aristóteles, dice el candidato, tienen una explicación y señaló que tendrá que hacer un análisis serio de cómo la guerra sucia, la inequidad de la contienda, el peso del dinero en las campañas y la falta de difusión a través de los medios electrónicos pesaron en esta campaña. ¡Gracias!